Oh, 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 yeah, yeah, yeah Me dicen yo en el Old Star Bank Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toda Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella mamá Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella mamá No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil a elegir Ella se ríe, brilla sin usarlo, tío De su lista soy el primer de todo eso Soy el winner si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimmer Conozco su ego, no soy un beginner I'm down, oh, 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 oh Veterano baby Aunque soy el primer pick en tu draft Siempre voy a estar aquí cuando quiera chichar Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ir a la mar Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ir a la mar Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Ay, yeah, adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso es la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta estar arriba Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, 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 eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre voy a estar aquí Cuando quiero chichar Oh, 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 oh Yeah, yeah Me diseño en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Si toca la se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe, brilla sin usarlo, tío De su lista soy el primer de todo eso Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimmer Conozco su ego No soy un beginner I'm down No, no, no Veterano, baby Aunque soy el primer pick de tu drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la comatoja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Ay, yeah Adictiva, positiva Se acaba el primer polvo Y pa' el segundo está activa Me pide que le hable Porque eso es la motiva Y le fascina en cuatro Pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Doh le sales de una A ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El primer polvo El primer polvo Oh, 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 yeah, yeah Me estoy sento en el Overstar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe, brilla sin usarlo, tío De su lista soy el primer de todo eso Soy el winner si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimmer Conozco su ego, no soy un beginner, I'm down No, 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 no Veterano, baby Aunque soy el primer picket to drop Siempre voy a estar aquí cuando quiera chichar y... Me deja que me la coma to'a Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una, ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre va a estar aquí cuando te da chichar Oh, oh, oh Yeah, yeah Me dice yo en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una, ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Si toca la se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Me deja que me la coma toa Me deja que me la coma toa Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo Y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro Pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una y ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chingar Yo voy a estar aquí Oh, oh, oh Yeah, yeah Me diceño en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una y ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil Y la le elegí Y hace re y brilla sin usar los gris De su lista soy el primer De todo eso soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego No soy un beginner I'm down No Veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Y Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ya na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Ay, yeah Adictiva Positiva Se acaba el primer polvo Y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que Todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una Ella nunca ensaya Y De mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre voy a estar aquí Cuando quieras chichar Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que Todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una Ella nunca ensaya Y De mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil Al elegir Hija se ríe y brilla sin usar los gris De su lista soy el primer de todas esas Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trim Él conozco su ego No soy un beginner, I'm down No Veterano, baby Aunque soy el primer pick a tu drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Y Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ya na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Yeah Adictiva Posesiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta esta la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que Todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y De mi na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre va a estar aquí Cuando te da chichar Oh, 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 oh Yeah, yeah Me dice yo en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que Todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y De mi na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil Al elegir Ella se rie brilla sin usar los gris De su lista soy el primer De todo eso soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner De contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego No soy un beginner I'm down Un veterano, baby Aunque soy el primer pick en tu draft Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ella na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veterana Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una a ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Me diseño en el altar, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre mando a ti cuando me das una chica Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toda Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe brilla sin usarlo De su lista soy el primer de todo eso Soy el winner si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner De contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimmer Conozco su ego, no soy un beginner I'm down, no Veterano baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella la más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ella la más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Ni como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer por vivo Y el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro Pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una Ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre voy a estar con ti Cuando te da chichar Oh, 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 oh Yeah, yeah Me diseño en el O-Star, baby Recuerdo aquella noche en la casa De playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una Ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Y hace re-brilla sin usar los gris De su lista soy el primer de todo eso Soy el winner si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner De contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego Yo no soy un beginner I'm down Veterano baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella la más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ella la más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una y ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre me pide que le hable porque eso la motiva Siempre me pide que le hable porque eso la motiva Si tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se re brilla sin usar los clips De su lista soy el primer de todas esas Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego No soy un beginner, I'm down No Veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Y Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Ay, yeah Adictiva Positiva Positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso es la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una y ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una y ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma Si toca la se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se re brilla sin usar los gris De su lista soy el primer De todas esas soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner De contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trima Él conozco su ego No soy un beginner I'm down Un veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me tromparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veterana Y como droga se queda en tu sistema Ay, yeah Adictiva, positiva Se acaba el primer polvo Y pa' el segundo está activa Me pide que le hable Porque eso la motiva Y le fascina en cuatro Pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una Ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre voy a estar aquí Cuando quieras chichar Oh, 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 oh Yeah, yeah Me diseño en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El conozco su ego No soy un beginner, I'm down Oh, 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 oh Me quiere completo pa' Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Oh, 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 ohmadri Hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta hasta la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de solita Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Sí, 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 sí Lo intruso, baby Lo intruso, baby Lo intruso, baby Siempre va a estar aquí cuando te da chichar Yo, 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 yo Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma to'a Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe brilla sin usar los gris De su lista soy el primer de to' esas Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trima Él conozco su ego No soy un bikini lanto Un veterano baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma to'a Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo Pa' ella la más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo Pa' ella la más Me deja hacer con ella Lo que me dé la gana Pero si no llego Me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga Se queda en tu sistema Y es adictiva Positiva Se acaba el primer polvo Y pa' el segundo está activa Me pide que le hable Porque eso la motiva Y le fascina en cuatro Pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche En la casa de playa Que todo lo que hicimos Fue en otro nivel Tú le sales de una Ella nunca ensaya Y de mí nada más Se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseñó en el altar, baby Sí, 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 sí Me pide que le hable Y yo me pide que me pique Lo intruso, baby Lo intruso, baby Lo intruso, baby Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chingar Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una Ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil Al elegir Ella se ríe brilla sin usar los gris De su lista soy el primer De todas esas soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trim Él conozco su ego No soy un beginner, I'm down Oh, oh, oh Veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Y Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ya na' más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Ay, yeah Adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que Todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y De mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre va a estar aquí Cuando te da chichar Oh, 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 oh Yeah, yeah Me pide que le hable Me diceño en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que Todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y De mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Si toca la se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Soy el primer de su lista Soy el primer de su lista Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego No soy un beginner I'm down Oh, 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 oh Yo soy un veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me tromparte egoísta Me quiere completo pa' ya la más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ya la más Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Lo es el segundo, 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 baby Yo me muero con mi Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Tú le sales de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toda Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más No le gusta compartir Me deja que me la coma toda Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Ella es una veteran Ni como droga Y si no le llego se enoja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Swear my heart be cautious Swear I don't know the substance Don't take my love and leave me in a coffin Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre más tarde aquí cuando te da signo Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo el sale de una y ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma to'a Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe, brilla sin usar los tíos De su lista soy el primer de todas esas Soy el winner, si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego, no soy un beginner I'm down, oh, oh, oh Veterano, baby Aunque soy el primer pick en tu draft Siempre voy a estar aquí cuando quiera chichar Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella no amar Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ella no amar Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, 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 eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre va a estar aquí Cuando te da chichar Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toda Si tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se re brilla sin usar los gris De su lista soy el primer de todas esas Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimel Conozco su ego No soy un beginner, I'm down No, soy un veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí cuando quiera chichar Me deja que me la coma toja Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella no amar Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ella no amar Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, posesiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta estar arriba Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, 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 eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre voy a estar aquí cuando te da chichar Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una y ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me quiere completo pa' ella mamá No le gusta compartir Ella es uno de uno No vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe, brilla sin usar los gris De su lista soy el primer de todas esas Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trim Él conozco su ego No soy un beginner, I'm down No, soy un veterano, baby Aunque soy el primer pick to drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me tome partes egoísta Me quiere completo pa' ella mamá Soy el primero de su lista Oh, 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 oh El único que hace que se despita Me quiere completo pa' ella mamá Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Alictiva, posesiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso es la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Si toca la se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ella na' más Soy el primero de su lista Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ella na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Ella se ríe, brilla sin usar los clips De su lista, soy el primer de todo eso Soy el winner Si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le pasó el trimmer Conozco su ego No soy un beginner I'm down No Veterano, baby Aunque soy el primer pick de tu drop Siempre voy a estar aquí Cuando quiera chichar Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 y no me comparte egoísta Me quiere completo pa' ya la mamá Soy el primero de su lista Oh, 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 el único que hace que se despita Me quiere completo pa' ya la mamá Me deja hacer con ella lo que me dé la gana Pero si no llego me meto en un problema Chingando ella es una veteran y como droga se queda en tu sistema Ay, eh, adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta estar arriba Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todos lo que hicimos fue en otro nivel Todos le sales de una, ella nunca ensaya Y de mí nada más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Lo intruso baby, lo intruso baby, lo intruso baby Siempre va a estar aquí cuando quiera chichar Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mi na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Si toca la se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más Siempre va a estar aquí cuando quiera chichar Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Ella es una veteran Y como droga se queda en tu sistema Y es adictiva, positiva Se acaba el primer polvo y pa' el segundo está activa Me pide que le hable porque eso es la motiva Y le fascina en cuatro pero más le gusta está la riva Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Soy el primero de su lista Oh, 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 oh Me diseño en el altar, baby Eh, eh Los intrusos, baby Los intrusos, baby Los intrusos, baby Siempre va a estar aquí Yo no quiero chichar Oh, oh, oh Yeah, yeah Me diseño en el altar, baby Recuerdo aquella noche en la casa de playa Que todo lo que hicimos fue en otro nivel Todo le sale de una, ella nunca ensaya Y de mí na' más se lo deja poner Me deja que me la coma toa Sin tocarla se moja Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, oh, oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, oh, oh Y el único que hace que se despista Me quiere completo pa' ya na' más No le gusta compartir Ella es uno de uno, no vuelve a existir Pa' escogerme se le hace fácil al elegir Y ella se ríe, brilla sin usarlo De su lista soy el primer de todas esas Soy el winner si bajo por el ombligo Aplico el modo vacuum cleaner En el contacto me tiene un jardinero Porque soy quien le paso el trimmer Conozco su ego, no soy un beginner I'm down No, no, no Me llama cuando se antoja Y si no le llego se enoja Soy el primero de su lista Oh, oh, oh Y no me compartes egoísta Me quiere completo pa' ya na' más Soy el primero de su lista Oh, oh, oh Oh, oh El único que hace que se despista